Vamos pa' la Vuelta Oriente Y un puestecito le ofrezco Llevo la pelota y números y el galón de moresco Yo arranqué tan pelado Que no podía hacer el viaje No tenía ni los cien pesos pa' pagar en el peaje No estaba tan pelado Eso sí es un cacharro Si vas en particular Y si vas montado en carro Mi mamá lleva las ollas Con bastante arepa y carne Y nos bajamos con hambre pa' comer no las enguarnes Cogemos la autopista Que es un tema muy agrario Y tapece las narices del relleno sanitario Por lo que veo yo Jairo Nos vamos a demorar Porque es que esa tractomula no nos va a dejar pasar Entonces pare un momento Y entonces amigo alegra Arrimece usted a la izquierda Donde la arepa es la negra Lo maluco que uno tiene En arrancar por allá Son toditos de zorro los que vienen de Bogotá Ellos vienen a pasear Acá estás en la platita En ese estadero grande Que llaman las margaritas Aunque íbamos de día Cuando brincaban los coches Cuando pasamos el túnel Ay, nos agarró la noche Y ahora le vienen alto Y compro un poco de carne Comenzas a descender Ahora vamos para Guarnes Y yo ya pasé por Guarnes Tierra que me maravilla Los cacheticos lorados Que viven en el mar y en ella Los cacheticos lorados Que ellos viven hacia diario Ahora vamos compañero Para el pueblo del santuario Esa tierra de santuario Es una tierra a ser mil Pues allá son Montecristo Y el famoso Vargas Mil Cuando se pase por ahí Yo no lo noto tan mal Luego se compra una taza En el Carmen de Viboral En Carmen de Viboral Me gustan los santuarianos Aunque allá hace mucho frío Hay mucho calor humano Volteo para Río Negro En una forma muy propia A ver el aeropuerto Una obra de mi Antioquia Yo conozco el aeropuerto Mejor no hago ese giro No sigo por las partidas Me sigo para el retiro Si se va para el retiro En una forma pendeja No se preocupe Que yo ya salí para la ceja Váyase para la ceja Si quieres pasar genial O a las fiestas de la blosa En Carmen de Viboral Ese ya lo había dicho Y hablemos del retiro Y todos en Diciembre Celebran Hay la fiesta y los negritos Me regalla por el Carmen No cometa esa bobada No hace sin aumentar pueblos Pero no me dice nada Eso es lo que piensa usted La cosa ya no es en Neira Ahora me voy compañero A San Antonio de Pereira Hoy todos se van en carro Y hasta va a pasar muy bien Por ahí en unos diez años Ya podremos ir en tren Ya podremos ir en tren Si carretera está buena Para eso tenemos una Que se llama Santa Elena Un momento compañero Lo puede notar la gente No me hable de Santa Elena Que eso no es del oriente Eso es lo que está pensando Su trodacia es muy jodida Puede venir por las pallas Pues esa es otra salida Esa es otra salida Que trovador más incierto Vos no vas para el oriente Vos vas para el aeropuerto Hace rato estuve allá Yo siempre voy allá a diario Y me vengo por las palmas Pa' ir a bailar acuarios Me gusta ir para oriente Aunque por allá es Segovia Con una ruana bien fría Y es para el frío la novia Me equivoco Pucheros Es un troba tan agreste Porque Segovia compadre Perteneces al nordeste Mira como son las cosas Al estar en la casa de Santa Elena Está llena de avioncitos Y de contaminación Y de contaminación Y de contaminación Casi no me dice nada Así haya lo que haya Esas tierras son sobradas Para resumir el tema Y para esto ponerle fin Oriente segundo piso Que ahora tiene Medellín Que ahora tiene Medellín Ya con certeza te quisiera Sea oriente o occidente Antioquia es la verraquera Gracias